Entonces presentar al doctor Luis Alfredo Cubao Valle, notario de Lima y docente universitario, que nos va a exponer el tema del control de la legalidad notarial. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señor Recano, doctor José Fernando Rueda Álvarez, distinguidos colegas, público todo. Como decían los amigos de Sabinín, existen un millón de razones para estar siempre presente en un evento de orden académico. Y qué más, hablar de lo que viene a ser el control de la legalidad. Cuando se dice que el notario es el depositario de la fe pública, el titular de la fe pública, debe entenderse que esto va aunado a que también es el custodio y el garante de la legalidad. No es cuestión de ensamblar, no es cuestión de armar, es cuestión de aplicar la ley. Pero aplicar la ley no solamente implica una aplicación literal. Hoy por hoy, desde el presidente Nisama, el TSE nos ha dicho que la forma de interpretar es la sistemática, ya no es la literal solamente. Y siempre nos dijeron, en los contratos, la interpretación tiene que ser sistemática. Es decir, una cláusula o todas las demás, o todas y cada una de las cláusulas. No podemos hacer una interpretación, no es nada. No puede ser. Y se estima con claridad cuando el presidente Nisama se dice, oiga, la Constitución dice que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura o del Jurado Nacional de Elecciones son irrecurridas. Pero el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, dice que el proceso de paro procede cuando hay vulneración o amenaza de un derecho fundamental. Entonces, si hago una interpretación literal, diría, pues, irrecurrible. Pero si hago una interpretación sistemática, debo decir que las resoluciones son irrecurribles, salvo que violen derechos nocturnos. Y lo mismo sucede, ¿no?, en la interpretación de los contratos. Igualito. Me llevo un contrato, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Como custodio de la legalidad. Entonces empiezo y digo, a ver, negocio jurídico. Tenemos los elementos. Sujeto, objeto, fin, forma. Sujeto, agente capaz, manifestación de voluntad. Objeto, estoy hablando, pues, del contenido mismo de las obligaciones. Y ese objeto tiene que ser físicamente y jurídicamente posible, ¿no es cierto? Este contrato tiene algo que es jurídicamente posible. ¿Sabe qué, doctor? Quiero hacer un pacto sucesor. Voy a vender mis derechos hereditarios que me corresponden por ser hijo único de mi padre que, evidentemente, todavía no muero. ¿Puedo hacer eso? No, porque está, pero no está permitido por un ley. Entonces, tengo que dar la ecuación de este caso concreto al mandato legal y de la ley. Entonces, veo, físicamente, jurídicamente posible, se puede dar, se puede implementar. Fin. El fin tiene que ser lícito. Es decir, no puede tener un contenido ilícito. Oye, usted, doctor, le certifica la firma, porque el artículo 108 de la ley del notario dice que usted certifica la firma o no el contenido. Pero también, la propia ley dice que el notario no puede, ¿no es cierto?, dar fe de actos que sean contrarios a ley, a la moral, a la orden público, buenas, costumbres, a interpretación sistemática. Certifico la firma, no el contenido, pero no puedo realizar actos que sean contrarios a la ley, a la moral, a la orden público, a las buenas costumbres. Tengo que leer el contrato. Tengo que leer el contenido. ¿Qué se preocupa usted, doctor? Si eso es un documento privado. Y bien claro dice, el Código de Rosalcín, que la certificación del documento privado no lo hace público. Pero hay un contenido público, y lo han dicho hace un rato. La atestación, eso que dice, se ratificó, ¿cierto?, eso es un instrumento público. Y el piso está en que si bien es cierto que ya el decreto supremo se lo dice, que ha sido, pues, de alguna manera casado por la acción popular, ya decía el público notario, no es un señor público para tener un efecto legal, ¿no? Pero hay que advertir, ¿no?, que la potestad notarial es una función pública. Hay que advertir que el instrumento notarial es un instrumento público. Que el servicio notarial es un servicio público. ¿Es cierto? Hay que advertir que dentro de los fundamentos de la potestad pedante, de pie notario, surge, pues, en un atributo de poder, que es la fideidatio. Que viene a ser un atributo de la potestad just pedatius que tiene el Estado. Es decir, que tiene la potestad just pedatius que tiene el Estado. Y la ejerce a través del pari. Entonces, hay que ver hasta dónde nos puede jalar. Hace un rato hablaban de colusión, evidentemente, ¿no? ¿Cuántos actos públicos? Yo voy al acto público, no me interesa. Yo simplemente anoto lo que el comité de selección me dice, ¿no? El comité de selección, el presidente dijo, el comité dijo, ¿no es cierto? Pero también hay que ir verificando de qué estudiando. Si ya se cerró el llamado y alguien quiere entrar, no puede, pues, porque ya se llamó. No es que hubo para ser. Te trajeron la relación de participantes impresa al minuto en que empieza el acto público. Preguntaron en mesa de partes si de repente es una adjudicación simplificada, si es que dejó alguna propuesta. Esas cositas teníamos nosotros que custodiar, ¿no es cierto? Entonces decía, fin, lícito. Sujeto, objeto, fin, mejor. Pero dentro de nuestro sistema sustantivo, nosotros tenemos por regla general la libertad de forma. La libertad de forma. Pero, ¿cómo decir que esto es un acto de libertad de forma cuando existe un conjunto de normas que en esta interpretación sistemática me dice, oye, tú tienes que cumplir con lo que es el abogado de activos. Tú tienes que cumplir con que se acredite el pago de los tributos de gobierno central y local. Tú tienes que cumplir con la identidad biométrica. Tú tienes que cumplir con la calificación y el estudio del título. Y de los diez últimos años, porque en el 2001 el estudio sí dice que la acción personal percibe a los diez años. Así que te voy a revisar, ¿no es cierto? O sería cuestión de que me mandes el software, me mandes al correo y te ponga la introducción y la conclusión. Y después nos encontramos cantando en alambudú o en España. ¿No? No es el objetivo. Entonces, si nosotros revisamos la lealidad intrínseca del documento, del acto, del negocio, del trato, yo digo, ya he revisado los elementos estructurales del 140. Ahora voy a revisar si es que está viciado de imparidez. O sea, tengo que hacer un acto imparido. Y me voy al 219, ¿no? Y empiezo a revisar todas las causales de imparidez, ¿no es cierto? Y ahí veo, pues, si no hay manifestación de voluntad, si no hay capacidad menor de seis años, ¿no es cierto? Si está privado de desarmiento, si hay un objeto físico, jurídicamente imposible, si el fin es ilícito, si no cumple con la forma perfecta por ley bajo sanción de nulidad. Y estoy revisando en qué casos. ¿Para qué? Para determinar la validez. Dice Carlos Pelosi, de la Universidad de Argentina, que lo primero que tiene que hacer el notario es establecer en su calificación la validez. Validez. Pero paralelamente a la validez, tengo que establecer la eficacia. Porque hay muchos actos que son válidos, pero son ineficaz. Y yo tengo que decirle a la persona que su acto que estoy celebrando es un acto válido, pero es ineficaz. Si hay una compraventa de bien futuro, ¿es válido? Es válido. ¿Pero es eficaz? No, porque está sujeto a una condición suspensiva. Un hecho futuro incierto, el cual depende el inicio o el término del negocio. Tienen que saberlo. Si yo digo, por ejemplo, nulidad, inmediatamente digo, ¿no? Es una acción perseguible que la puede invocar cualquier magistrado de oficio. Artículo 20, lo voy a decir, ¿no? De oficio puede declararse la nulidad. No requiere que la persona afectada demande. Cualquier persona puede invocar legítimo interés económico-moral. Es válido. Prequiere a los 10 años. Es una acción que no se puede convalidar. O en este caso es un vicio que no se puede convalidar. Pero nos vamos un poquito más allá y vemos a Néstor Pérez Yaray que nos dice, oye, pero ese acto nulo puede ser confirmado o puede ser ratificado por la persona que debió otorgar. Yo les mido un bien que no es mío. Este bien ajeno. Doctor, usted puede vender bienes que sean ajenos, puede vender bienes que sean grabados, bienes que sean litigiosos, bienes que tengan cargos. Sí, claro. Siempre y cuando en el documento se establezca que ese bien tiene esa condición y la persona que adquiere asume las resultas de las consecuencias y no invoque después pues la elección, ¿no? Lógico, pues. Pero si yo he vendido un bien como mío, y no es mío, porque este bien es de la sociedad de gananciales, yo lo he vendido, el 100%. Ni siquiera, a pesar de que es un patrimonio autónomo, ni siquiera he dicho, vendo mis acciones y derechos. Yo he vendido todo, ¿no? No, es un acto nulo. Pero ¿acaso no puede venir la esposa a ratificar la venta? Sí puede. Entonces lo que dice el estorpezo de la ley es correcto. Se puede ratificar, se puede confirmar y darle validez al acto nulo. Doctor, pero ¿acaso eso no es solamente el caso de la anulabilidad donde sí es un acto que se puede convalidar? ¿Por qué hablamos de una ineficacia, o perdón, de una invalidez relativa? Sí, pues. Pero son algunas excepciones que nos plantea la norma. Si vamos a la anulabilidad, que también tengo que verificar si existe indicios de la voluntad, tengo que ver si hay error, si hay dolo, si hay violencia, si hay intimidación. ¿No es cierto? Tengo que ver si hay simulación, si esta simulación es relativa. Doctor, ¿acaso la simulación, de todas maneras, determina invalidez y significación? Bueno, cuando causa perjuicio de la persona sí. Entonces, tengo que verificar. Y tengo que verificar, pues, si está otorgado por personas que tienen, pues, esta incapacidad relativa. Entonces, también me voy al 4.3 y 4.4, para ver la capacidad absoluta, incapacidad absoluta y incapacidad relativa. Esto estoy haciendo, ¿para qué? Para calificar. Porque cuando yo digo validez, al contrario, si en suyo digo validez, digo nulidad y acolactividad. Pero cuando digo ineficacia, tengo que decir ineficacia estructural, ineficacia funcional. Ineficacia estructural, ¿y cuando se refiere? Al 140, el Código Civil. Sujeto, objeto, por favor, no. Y la ineficacia funcional se refiere, pues, a los actos que expresamente refiere a los efectos. Por ejemplo, si yo digo rescisión y resolución. La rescisión y la resolución, ¿qué será? Un acto nulo, un acto anulable, un acto ineficacia. Ineficacia. Porque ese es dejar sin efecto. Por causar preexistencia, por causar sobrevivir. Incluso en otros países existe la resiliación. Es lo que decíamos equivocadamente, la resolución de mutuo acuerdo. Eso no existe. En el país tenemos la posibilidad de la figura del mutuo disenso contemplada en el libro de obligaciones. Pero no tenemos la resolución por mutuo disenso. Eso no existe. Doctor, ¿ha calificado usted la validez? ¿Ha calificado usted la eficacia? Ya sabe que es un acto válido y un acto eficaz. ¿Cuál es la regla que puede concluir? Primero, que todo acto eficaz es válido. Todo acto eficaz es válido. Pero no todo acto válido es eficaz. ¿No es cierto? No todo acto válido es eficaz. Segundo, tenemos otro elemento muy importante, muy importante, que viene a ser la legitimación. La legitimación. Entonces, no basta con que el acto sea válido, el acto sea eficaz. ¿También usted tiene que ver la legitimación? Claro. Porque hay una legitimidad sustantiva o legitimación sustantiva. ¿Quién tiene la legitimidad sustantiva? El propietario, el dominus. No puedo realizar un acto con un non-domino. Tengo que realizar un acto con una persona que tiene su propiedad de calidad. Ah, pues doctor, acá está mi copia literal. No, señor, eso es publicidad formal. 2012. Bueno, ahí está la publicidad material, pero publicidad formal. Eso no es título. Aloreja, pero Chipi dice, el título es un instrumento escrito. Es escrito. ¿No es cierto? Segundo, que no puede estar viciado de invalidez absoluta. Tercero, que no puede ser aparente, no puede ser putativo. Y cuarto, que establezca un derecho o la acatación de un derecho. Ah, entonces, ¿es necesario cumplir con esto? Sí, es necesario cumplir con esto. Pero doctor, el 1351 dice que el contrato es el acuerdo de voluntarios destinados a crear, modificar, rolar, tener relaciones jurídicas. Ahí bien, pues, que tengan contenido patrimonial. Está bien. Y el contrato, la mayoría de contratos en el gobierno tienen libertad de forma. O sea, que no necesitan hacerlo ni por el fin. Yo me pregunto, ¿no? Si tengo un contrato verbal, ¿cómo cumplo sistemáticamente con las obligaciones que la ley me establece? Mandando imperativo a la ley, ¿no? ¿Qué hago? Le saco el biométrico, creo un falso cardex, le pongo ahí los biométricos de las personas, les hago firmar su declaración de lavado de activos, adjunto sus recibos de pago del impuesto a la renta, la bala, su hoja de resumen, su predo urbano y su pago del predial. ¿Lo tengo guardado? No. Entonces, tengo que sistemáticamente establecer la necesidad del título. Por lo lado nosotros de titulación, a usted. Y cuando va al registro, por excelencia, el título formal es por la escritura pública. Mal llamado a la escritura pública porque es el traslado de la escritura pública llamado parte de la ley, ¿no? La escritura, pues, es patrimonio documental de la nación. No le pertenece ni a los contratantes, ni a los sujetos materiales, ni a los sujetos instrumentales, ni a notar. Es del ministro. ¿Cierto? Ah, entonces necesito un título. Es el título formal que contiene el acto, que contiene el negocio. Es el título formal que va a ser la escritura pública. Pero acaso la ley que crea el registro de predios también no dice que puede por documento privado inscribirse la traslación de bienes inmuebles cuando estos no tienen un valor mayor a 20 millones de impositivas tributarias. Interesante, ¿no? Entonces, cuando yo como notario estoy calificando, también tengo que ver lo que dice el 21.000, ¿no? Tengo que ver, bueno, su derecho. ¿Legitimación o legitimidad sustantiva? A ver, ¿por otro lado? ¿Por personas capaces? Sí. ¿Ante un ente competente? Sí, para que sea competente. ¿Cierto? ¿Está inscribiendo el registro público? Sí. Ah, ¿era un acto registrable? También. Naturaleza de inscribir. ¿Cierto? ¿Se ha cumplido con calificar la validez del acto? Estoy refiriendo al 2011. ¿Cierto? ¿Y está adecuado al precedente, al antecedente registral? Sí. Entonces, paso de la legitimación sustantiva a la legitimación registral. ¿Y qué mentira la legitimación registral, doctor? Usted está cometiendo un exceso. En primer lugar, porque no es obligatorio inscribir los pérdios por un sistema registral declarativo, donde el acto jurídico se perfecciona fuera del registro. Eso es extra registro. En tal sentido, usted no puede pedir que sea por escritura pública. Actualmente en el país, no menos del 70% de una investigación que se han realizado, hace escrituras que no tengan inscripción registral. Pero no se pide, no es un requisito, no es un sistema constitutivo ni sustantivo. No estamos ni en Alemania, ni estamos en Australia con el sistema TORN. Pero es una política de seguridad que se sabe. Porque el incremento es mesurado del tráfico de terrenos. Y las manos organizadas trabajan justamente sobre la base de estos títulos mexicanos. ¿Por qué mexicanos títulos? Porque quiero ser clandestinos. ¿Y para qué es la clandestina de los títulos? Para cometer actos que son comúnmente productivos. Ahí está. Bueno, es una posición. Entonces, siguiendo a Fernando de Casado, dice, ¿legitimación sustantiva? Sí. ¿Legitimación registral también? ¿Quién tiene la legitimidad registral? El titular registral. El titular registral. Y pasamos a la legitimación fiscal. ¿Qué también tengo que tener legitimado fiscalmente? Claro. Porque tú tienes 30 días para hacer el alta y la baja, pues el predio, o para declarar la compra del vehículo al SAT, o al ente correspondiente, ¿no? Y si no lo has hecho para la multa, pues pide. Porque tú tienes que tener un código de contribuyente. Tú no puedes vender el predio si todavía, si todavía no es el anterior propietario. Es una obligación fiscal. De naturaleza tributaria. Y hay una norma que dice el notario no elevará. El registral no escribirá. Este es el problema. Hay mucha gente que no lo hace. No lo hace porque te caes o porque no quiere hacerlo. O por diversas razones. Por diversas razones. Doctor, o sea, he realizado una, primero, calificación de validez. Una calificación de invalidez absoluta y relativa. He determinado que es un acto válido. He realizado la calificación de la ineficacia. O sea, si es un acto eficaz, si es ineficaz estructural o funcionalmente. He dicho es válido y es eficaz. Y ahora estoy diciendo que es un acto íntimo. Entonces, estoy en condiciones de proceder yo a la redacción del instrumento notarial. Recién ahí, dice Carlos Pelosi, que estamos en condición de proceder a formalizar la voluntad de los padres. Recién estamos en condiciones. Pero, doctor, a mí traje una minuta. Esa minuta está autorizada por un abogado. Yo he actuado de buena fe. En mérito a lo que me han solicitado. ¿Cierto? Y sobre la base de la presunción de veracidad. Porque se presunta que es cierto. ¿Cierto? No puede ser. La función está establecida. Y nosotros tenemos la obligación de proceder al control de la legalidad. Así se nos complica un poco el tema, pero hay que hacerlo. Pero, doctor, yo tengo mucho trabajo. En mi oficina hay mucho movimiento. Así que por eso tenemos equipos, tenemos colaboradores, teniendo en cuenta que todos los actos de los colaboradores van a implicar directamente la responsabilidad del contrario. Ahí está otro de los derechos. Y lo peor aún es que nuestro sistema legal no es suficiente. Hace un rato, Rodolfo Olava, de la pirámide de Kelsen, de la teoría por el derecho. Y es cierto, ¿no? Kelsen habla de la norma supraconstitucional. La que está encima de las normas constitucionales. Esa norma supraconstitucional eran los tratados de derechos humanos. Pero la Constitución del 93 se ha corregido ese tema y dice que no. Los tratados de derechos humanos tienen rango de norma constitucional en nuestro país. Pero el TC ha importado, ahora en esto de la legalidad, un tema o un principio totalmente subjuego, que es el estar de decisión. Significa que ahora se puede normar a través de precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, cuando así la propia Constitucional se lo dice, y donde establece cuáles son las reglas, que tienen rango de ley y que tienen obligatoriedad de cumplimiento. Ya no es, como decía la ley orgánica del Poder Judicial, de que los principios jurisprudenciales, los jueces tienen la obligación de acatarlo. Y si se separan, motivar y fundamentar, ¿por qué lo hacen? Ahora no. Ahora tienen rango de ley. Y lo mismo se ha ido al Poder Judicial. Y ahora nos han dicho, ratio de incidentes, la razón de la decisión, o interdicta, la razón accesoria, o de ruling, cómo modificar un precedente, si no al caso con otro, igual que al requiere. Pero no sé. Ah, doctor, así es que la legalidad implica no solo la ley, ahora también hay que revisar los precedentes vinculantes del TC. Sí, bueno. Y somos tan productivos que en estos pocos años de nuestro TC ya hemos producido casi el triple de lo que ha producido la Corte Suprema en los Estados Unidos respecto de su Constitución, desde que dio la Constitución de los Estados Unidos, hace 300 años, ¿no? Nosotros sacábamos y sacábamos y seguimos acá, conversando con Carlos Ramos, el señor de la Universidad. Ese es el espíritu, ¿no? Pero ellos tienen una razón, dicen, doctor, lo que queremos nosotros es que no haya el abuso de la ley. Y queremos parametrar un poquito, ¿no? Que se establezca también estos precedentes para que la gente se sienta protegida y haya jurisprudencia homogénea, que no haya jurisprudencia contra el clon, ¿no? Y nosotros, como titulares de la República, tenemos que también conocer esto, ¿en qué medida se aplica? ¿en qué medida se aplica? Entonces, vamos más allá, más allá. Por ejemplo, yendo a la legalidad de las personas jurídicas, correcto, ¿no? Juan Espinoza nos dice, ¿no? Que es una organización integrada por personas naturales o jurídicas que tienen finalidades lucrativas o no lucrativas, que tienen un fin común, ¿no es cierto? Pero, ¿acaso no es cierto lo que dice Otto von Dierke en la teoría orgánica que dice que la persona jurídica, ¿no es cierto? tiene existencia jurídica, puede ostentar derechos, puede contener obligaciones y actúa como titular de derechos. No, es completamente cierto. Doctor, cuando se viene dice que no, porque eso es falso, es una teoría ficticia, es una ficción. Sí, pues. Pero actualmente, cuando a ustedes le dicen caja municipal busco, es una persona jurídica. ¿Quién es el propietario de este local? La caja municipal busco. ¿Cierto? Tiene bienes, tiene obligaciones, tiene derechos. Claro, nace con inscripción en los registros públicos, muere con la extinción, inscripción de la extinción. Y ahí viene toda una problemática. Vienen a hacer un acto y dicen, ¿sabe qué? Esto es una persona jurídica de formación. ¿Qué es una persona jurídica de formación? Aquella que todavía no logró inscribirse, pero todo eso dice información. Y no es lo mismo que persona jurídica irregular, que es aquella que no se incluyó. No se incluyó. ¿No es cierto? Hay que tener cuidado, porque tengo la obligación de la fe de eficacia, es decir, advertir a las personas sobre los efectos y consecuencias del acto o contrato que están celebrando. Y tengo que decir a la persona que está contratando con la persona jurídica irregular que estos contratos, para que tengan efecto en la persona jurídica plena, tienen que ser ratificados una vez escrita la persona jurídica. Y si no son ratificados, se va a poner la responsabilidad solidaria de quien se atribuyó la representación. Ah, doctor, ¿tengo que tener cuidado? Claro. Doctor, pero ¿sabes qué? Han venido a constituir una sociedad civil y me dicen que ellos no quieren responsabilidad solidaria. Se pedirá el juego y la sociedad civil y la responsabilidad militar. Es que son más de 20, bueno. No, no hay problema. La sociedad civil y la responsabilidad militar es hasta 30. No hay problema. Pero en la sociedad civil ordinaria, me alcanza la responsabilidad. Doctor, han venido a hacer un contrato y el objeto social que es donde se dicen las actividades a las cuales se dedica la persona jurídica, no dice que trabajan dentro de este ámbito ojido. Pero, regresamos pues a Rodríguez Uria, regresamos a Enrique Lea Larroza, ¿qué dice? No es cierto que el objeto social se ve extendido con las facultades establecidas en el estatuto a favor de sus representantes. O sea, si en el estatuto se hagan facultades para ciertos actos debería entender que también es parte del objeto social. Pero doctor, el artículo 11 de la ley 26.887 dice lo contrario, dice que el objeto social debe ser específico, no puede ir más allá. Y acá viene el problema de la responsabilidad entre aires, ¿no es cierto? Tiene responsabilidad la persona jurídica cuando su funcionario o representante ejerce facultades que no están establecidas en el estatuto o que exceden el ámbito del objeto social. Ahí está el problema, ¿no? Y la Corte Suprema saca asistencia a sus trayectorias. En el caso, hay un caso que lo vi de Coppi que era de la Universidad Nacional de Artiplano 1 con una pollería del rancho, ¿no? La pollería del rancho de Coppi dice, no, ustedes no tienen la finalidad, no tienen dentro de sus fines el vender pollos a la brasa. Así que, y la universidad dice, no, pero sí, porque la ley universitaria establece que las actividades de formación de nuestros estudiantes, porque tengo una carrera de turismo y hotelería, ¿no? Y otra vez se protege en la autonomía. Entonces, ahí había que ver hasta dónde la autonomía universitaria podía darse, porque estaba implementada, la universidad se podía hacer, lo que pasa es que no había cumplido con adecuar debidamente el espíritu de la ley. Entonces, ahí le dicen a la universidad, no, no puedes ocurrir esta situación que se llama Ultraviris. Pero cuando, por ejemplo, una caja rural en Lima, un gerente se apropia de 30 mil dólares de un cliente, ¿cierto? y el cliente dice, bueno, yo añado una caja a una entidad financiera, he entregado el dinero, así que la caja me responde, ¿no? La Corte Suprema dice, bueno, hay que ver, pues, la responsabilidad vicaria, y ahí ya la teoría de los actos propios. Así que, por la responsabilidad vicaria, estando sujeto a dependencia, a subordinación, la caja es solidariamente responsable y tiene que ver los reglamentos. Y vamos a otra sentencia, por ejemplo, que dice el señor, en el caso de los crucíguiat, cuando demandan una eternización por daño de supercuicio por la venta de la línea editorial de mario de la prisión de los vecinos en el caso de los crucíguiat, la misma Corte Suprema dice, no, no hay responsabilidad vicaria, hay teoría de los actos propios, ¿por qué? Porque ellos no son funcionarios, ellos son accionistas, y por lo tanto, no podemos perjudicar a la persona jurídica, el acto ultra-dil no afecta, así que, los que responden acá son los crucíguiat, y no a periodistas. Eso dio lugar a que ya oye, cuando es un lado de personas de una forma, y cuando es un tardo, recibe de otra forma. Así que, necesitamos un pleno casatorio, uniforma tus exteriores y la democracia. Entonces, eso lo podemos analizar. ¿Y qué tiene algo miedo? Nosotros también vemos pues lo que significa la Constitución, ¿cierto? Porque la persona jurídica se constituye normalmente, ciertamente, el acto constitutivo, pero tiene la formalidad de estar instrumentada en la escritura pública, ¿no? En la escritura pública veo el pacto social, desde el pacto social, desde el estatuto, la designación del consejo directivo, obligación de derechos de los socios, etcétera, y los actos que digan pues, ya sea la 21-C21, la IRL, la 26-887, o también todos los que están comprendidos en la resolución del superintendente 038-2013, que es el reglamento y dirección del registro de personas jurídicas no societarias. y tenemos una cantidad tremenda, nos traen una ronda campesina, nos traen una comunidad campesina, nos traen un club de manos, nos traen un comité de la soledad, dicho, doctor, todo eso no van a notarías, eso sale con la resolución municipal, ahí queda, pero pueden constituir, son personas jurídicas no societarias, cierto, nos traen las personas jurídicas creadas por ley, y me traen un caso y me dicen, oye, miren, tenemos la ley de creación, el fondo de vivienda policial, acá se crea el fondo de vivienda militar y el fondo de vivienda policial, pero a los militares ya se han inscrito, en registros públicos, pero a nosotros nos han tachado ya a veces y nos dicen que no, que en la propia norma no dice, pues que se crea la personalidad jurídica del fondo de vivienda, yo digo, pero mira, no es el caso de Conavi, ¿no? Conavi también está en el mismo caso y se lo reinscribieron, mira cómo resolvió pues la sala que le ordenó al registrador de inscripción, ah, entonces, habría que ver si es que es realmente una persona jurídica o no es una persona jurídica, no es cierto, no es cierto, tiene que analizarse, tiene que conocerse todo eso, sí, doctor, ¿qué tiene que conocer? Doctor, ¿por qué es que quieren desaparecer la SROE? Porque actualmente la tendencia en el mundo es a crear, ¿no es cierto?, a través de la sociedad de la realidad cerrada un mecanismo para sacar del camino a la SROE, a la SROE, pero hay gente que quiere esa SROE, si tiene sociedades comerciales, dicen, yo quiero que mi nombre esté en el registro público, que la gente sepa que yo soy el socio participacionista, en la SAC no estoy, pues solo están los fundadores, solo estoy en el libro matrícula de acciones, ¿qué tal se roban el libro doctor? Por eso, cuando vas a una transferencia de acciones es solo por la estructura pública, para que tengas tú un instrumento que trasciende el tiempo y cuando tú quieras, vayas y lo compres, el notario de gran muerte, tú vas por el archivo regional o vas al archivo de la nación y sacas pues el documento que acredita tu derecho y coactiva con la matrícula de acciones. Ah, entonces, ¿toda esta figuración es necesaria conocer? Es necesaria conocerla, ¿no? Como por ejemplo, ¿puedo constituir una sociedad con un solo social? No, la ley 26702 parece que las instituciones bancarias, que se hacen seguros pueden constituirse seguros, en el caso de los bancos en el caso de los bancos, ¿no? Pero que después hacen su institución pública de acciones, porque están obligados a estar supervisados por la supervivencia nacional de valores y además de utilizar el pleno de bolsa en los valores, entonces, es necesario que esto se vaya interventando. Doctor, ¿hay sociedades que tienen un solo social? No, en el que se llaman empresas individuales. ¿Y por qué en Chile hay sociedades limitadas? ¿Y por qué en Europa hay sociedades limitadas? ¿Por qué? Porque está regulado, o sea, significa que ya con más hallitos seguro que vaya acá también la sociedad limitada. ¿Cierto? Hay gente que no puede trabajar con otras personas. Y una persona me dice, doctor, quiero constituir una sociedad normativa. Cerrada. Bueno, mire, yo puedo tener 10.000 de capital, con 10.000 acciones cada una de un solo. 9.999 son miles y una acción es paralizosa. Eso será una sociedad mínima. Si lo es, pues, cumple con un requisito, pero no es la escena. No es la escena. ¿Cierto? Entonces, la legalidad me establece parámenes. Parámenes. Yo tengo que ver cada uno de estos puntos, ¿no? En el caso de la asociación civil, hace un rato decían algo que es completamente cierto. La persona pública no es societarias, no tiene estoculación mercantil, no tiene finalidad cooperativa. Doctor, ¿acaso como persona pública no es societaria está la cooperativa? Sí. ¿Y la cooperativa no tiene fin económico? Sí. Pero no tiene estoculación mercantil. Ah, entonces, ¿hay que tener finalidad cooperativa? En el caso de que pase el ejercicio económico, pasó el año, ¿qué hace la sociedad? Distribuye sus necesidades. Cierto, reparo. En cambio de los demás, no. ¿Qué hacen las asociaciones para poder distribuir sus ganancias? Se ponen sueldos millonarios. De repente, la asociación educativa universitaria tantos, agarra y se paga a tal funcionario un millón, a otro funcionario otro millón. Entonces, ahí está violentando la excesa de la persona pública. Doctor, se ha extinguido la asociación civil y tenemos un montón de propiedades. Eso significa que nosotros que somos 10 asociados, se nos va a distribuir las 10 propiedades, las propiedades que hay, ¿no? ¿Cierto? Eso se va a otra persona jurídica. Ah, entonces, ¿no me sirve? ¿Qué sirve? Lo que pasa es que usted se equivocaba. Tú querías hacer una sociedad. Entonces, tenías que irte a la 26, 8, 8, 7, no quedarte en 2, 9, 5, ¿sí? ¿Cierto? Ah, Y bueno, todo esto es control de legalidad. Todo esto es cuando me dicen resolución del superintendente número 200, que es el reglamento y que es el registro de sociedades y cuando me dicen resolución del superintendente número 038, 1, 13, ahí está todo. ¿Qué es lo que tengo que exigir para la validez de una junta y de una asamblea? ¿Cierto? ¿Cómo debe ser mi constancia de tuor, mi constancia de convocatoria? Tengo que estar sometido directamente a lo que dice eso y además también a lo que dice el estatuto. Por eso me traen doctor, quiero que revises si mis acuerdos son válidos. Entonces, inmediatamente digo, oye, ¿cómo se da el consentimiento de las personas jurídicas? La ley dice que se atraviesan los acuerdos. Y para que este acuerdo sea válido, ¿qué pasa cuando requiere un cuero calificado? Necesito pues un tanto por ciento o otra es la parte de lo que te ha pagado en primera y en primera parte en segunda. Y eso lo llevo también a la asociación en esa. No puede ser. Porque se supone que en segunda situación es, aunque sí, mayoría es simple, mayoría es simple de los asistentes. Pero existen algunos presidentes que dicen que no, mínimo 10 por ciento. Ah, entonces tengo que conocer ese presidente porque hay un divorcio. sí, porque existen asambleas que son fraudulentas. Tenemos 5 mil asociados. No he notificado a nadie, solamente a mi grupo. 20 concluidos. Primera situación, se suspende. Segunda situación, 20 asociados. Tomamos las decisiones que tenemos. Eso es válido. Es válido. ¿Puedo imponer el acuerdo? Claro, puedo imponer el acuerdo. ¿No es cierto? ¿Y eso acaso no ha sido materia del quinto pleno que se ha decidido? No le da de acuerdos de asociación. ¿No es cierto? Ahí han repetido lo que es el código, pues, si has votado en contra, si has salvado tu voto, si no has asistido, si tú eres la persona de repente expulsada, en este caso, excluyeron de la asociación a una persona, entonces, no tiene derecho a ser. Y la ley me pone cosas que a veces no las encuentro, sí, pues, si voy al aumento de capital, el aumento de capital lo hago por todos los aportes de los socios. ¿Acaso la ley que se hizo una cuestión que no dice que el directorio tiene que verificar la existencia de los bienes aportados? Cuando estos bienes son no dinerales. ¿Y cuántos días hay? 60 días. Pero esa verificación es dentro, los 30 días. Dentro significa que puede ser el día 100. Sí, pero después dice el artículo, transcurrido los 60 días, los accionistas pueden hacer uso de la asociación. O sea, 60 más 30, 90 días. ¿Y quién ha revisado ese artículo de la ley? Porque cuando nosotros mandamos al registro público no nos observan eso. ¿Por fin? Resulta que tenemos que establecer criterios notarios y registradores porque cuando nosotros vamos con la casi plena certeza de que nos van a observar algo, sale inscripción. Y cuando vamos con la plena seguridad de que esto tiene que inscribirse porque cumple con todo, sale observado. Que no le gustó de repente algo. Pero eso es facultad, no es facultad. Él es el juez de título. ¿No es cierto? Él es el caldita. No hemos dicho capacidad, competencia, adecuación antecedente, antecedentes, inscribibles, validez del lazo y demás formalidades que establece la ley. Pero tenemos que concretizar para que no haya un registrador que gira de una forma y otro gira de otra forma. Hacemos diez transferencias de un plan. Nueve salen inscritas sin una sola examen. ¿Qué hacemos? ¿Apelamos? ¿No vamos a acudar? No, venimos la cancha. Nos reingresamos porque sabemos que otro registrador debe repetir el registro. ¿Por qué? Porque es su imposición. Necesitamos homo, inocerti, doctor, pero esos son los precedentes. Por eso son los plenos registrados. Entonces necesitamos coordinar. Necesitamos coordinar para ver hasta dónde establecemos eso que los afones dicen, ¿verdad? Que hoy es identico, hoy es derrico, ¿no es cierto? Universo es que no hay competencia. Eso es importante. Eso es parte de la realidad. Eso es parte de la realidad. Nosotros habíamos traído algo así como sin diapositivas, pero creo que hay un campeonato de fulgurio. Así que vamos a tratar de sintetizar un poco porque si no vamos a demorar demasiado. ¿No es cierto? Entonces, cuando se trata de personas jurídicas, es muy importante verificar la legalidad de cada uno de los ámbitos y de la personalidad. Por ejemplo, si nosotros vemos en el caso de las tentaciones, por ejemplo, ¿cierto? Existe una entidad encargada de la superficie de las tentaciones. Cuando no se ha designado ni siquiera a los administradores, esta entidad es la que va a designar a los administradores. Es la que va a ver todos los actos correlativos. Y se constituye sobre la base de un acto intervivo sobre causa que constituye crear o dejar o aplicar un bien a favor de la creación de esta persona jurídica que tiene una finalidad no lucrativa y que puede ser principalmente para desarrollar un determinado ámbito. No es un buen común. Y ahora el tema de los comités. ¿Dóctor, los comités para qué se crean? Generalmente se crean para realizar actividades de recabación, son actividades fenotrópicas, ¿cierto? O sea, comúnmente son de duración determinada o pueden no serlo. Pero doctor, hay una asociación que se le ha puesto de nombre de comité. ¿Es un comité? No puede ser. Porque el nombre solamente es la palabra o palabras de identidad a la persona jurídica en este caso, ¿no? Teniendo que discriminar cuándo se dice qué razón social y cuándo es la nominación social. Digo, sociedades de capitales. Cuando digo responsabilidad limitada, eso es de nominación social. Cuando digo sociedades de personas, es razón social. ¿Cierto? Doctor, pero todos estos años nunca he visto una sociedad colectiva, no he visto una sociedad en comité y casi nunca he visto una sociedad así no ordinaria. Sí, bueno, pero eso no sería que no exista. Ahí está la ley, ¿no? Y nosotros tenemos que ser controladores de la legalidad. Hace un rato decía que el presidente de la junta era necesario que nosotros debemos custodiarla. Es cierto, el notario hizo un custodio de la ley. Pero yo personalmente considero que el notario también interpreta. También interpreta. ¿Cómo puede ser interpretación sistemática si quiero ser literario? ¿Y cómo podría interpretar contratos si son los dos? Tengo que hacer. Ustedes saben, hace un rato escuchaba que 5.30 soles de la constitución para los pobres emprendedores, ¿no? ¿Cierto? Hay 16 de la constitución de empresas en línea que se hacen en 72 horas y que cobran un monto bajísimo si uno les entrega inclusive el ruto. Pero las empresas grandes las que realmente quieren culturar un comportamiento organizacional, esas empresas contratan un dudo de líneas. Este dudo de líneas es una investigación de mercado. Esa es una investigación de esos accionistas, de quienes van a ser sus socios. Van a investigar judicial, fiscal, administrativamente y en el lugar que una constitución de una empresa, aunque parezca broma, se cobra no menos de 5.000 dólares en el estudio jurídico. No menos de 5.000 dólares. Y llegan a la notaría y dicen ¿cuánto voy a cobrar la constitución? Bueno, ¿te voy a cobrar pues? ¿Cuánto es el capital? ¿Tanto? 2.000 soles. No, mucho. Porque dicen que la pueden constituir por 100 soles. No, la pueden constituir porque eso es micro y pequeña empresa. Y además en la micro y pequeña empresa ni siquiera necesitas autorizar que tengan la licencia de funcionamiento porque el solo hecho de presentar la solicitud la ley de Times dice que se debe tener como una licencia provisional. Entonces nosotros tenemos que calificar sí, tenemos que calificar tenemos que tener las cláusulas tenemos que tener las cláusulas y vienen constituciones que son pues interesantísimas. Ahora que si nos hemos llenado de empresas extranjeras tenemos un montón de institución de poderes o sucursales de empresas extranjeras o la otra alternativa que tienen es constituir una empresa en Perú. Doctor, dos extranjeros que no tienen carnet de extranjería pueden constituir una sociedad no pueden ser subprudados los representantes. No pueden ser subprudentes pero no, no es un problema. Entonces esto que significa pro-inversión implica grandes facilidades que el Estado peruano a la inversión extranjera. Y beneficios que a veces no los recibimos nosotros cuando queremos hacer empresa en otros países. Entonces a nivel de la persona jurídica es importante que tengamos claro en nuestra base de datos ¿qué requiero para cada uno? Porque hay particularidades que no se quedan en la memoria hay particularidades que hay que tenerlas presentes hay que tenerlas presentes ¿no es cierto? Doctor, pero la comunidad campesina tiene su ley ¿no? Sí, claro. Pero ¿por qué está regular en el colegio? No, entonces si está considerada como una persona pública no es sociedad ¿no? Está considerada como una persona pero tiene su propia ley eso tiene otro atismo histórico enraizado de costumbre entonces hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado con las desfibraciones con las indemnizaciones con las acumulaciones con todo doctor hasta para la habitación urbana habitación urbana vano, certificación, parámetros, vías todo tiene normatividad pero doctor esa ley es bien fea la 17.757 y el 0.35 no me gusta lo tienes que conocerlo tienes que verlo doctor ¿por qué tengo que saber tanto? No, tengo que tener una idea una idea porque después aparecen las responsabilidades un colega había legalizado o había autenticado la copia del título de un instituto pedagógico a favor de un distancia es decir, la persona ganó el concurso de acceso a la carrera plena o en la ministerial en segundo lugar detectó el título que esta persona nunca había estudiado en ese pedagógico y no tuvo la mejor idea que denunciarlo a este señor y de aquí toma notario y el notario se enteró cuando tenía acusación fiscal dice que estaba viajando el estrenque le dijeron a ver usted tiene una orden y la orden no era porque le habían mandado atención sino simplemente porque no había ido a dar su declaración entonces ahí está el problema los actos más insignificantes como las atestaciones notariales llámese certificación de reproducción llámese copia certificada llámese certificación de firma llámese entrega de carta notarial etc. pues en general no hay responsabilidad y ahora muchos notarios utilizamos los servicios también terceros para el dirigenciamiento de las cartas notariales tenemos que tener cuidado con quien lo hacemos un caso de X personas no quiero señalar pero hay un notificador dice y resulta que ya era reiterado que iban a la notaría a reclamar de que no llegaba a las cartas notariales y una vez le hicieron un seguimiento pues en X provincia del país dice que este señor notificaba lo que podía hasta las 5 de la tarde ¿cómo le quedaban con ella 30, 40? dice que se iba al río y decía quedan ustedes notificados y ahora miren se informaban notarios todo bajo puerta todo bajo puerta ahora hay que pedirles que saquen una fotito del inmueble que copien el número del medidor porque resulta que de repente no lo han utilizado o lo han utilizado en otro lugar o dice no existe el inmueble después viene y le dice oye yo lo llevo que dice acá que hay tantos que dice el número tantos poco que no existe entonces agarramos las nuevas responsabilidades por terceros que puede también causar para el juicio importante importante el reglamento que tiene que necesariamente ser publicado importante porque no hay ninguna otra pódroma de día que el notario no es un señor impurio para ningún efecto legal es importante importante porque hay aún magistrados que consideran que el notario es un funcionario público el otro día discutía un brillante expositor del intercuerpo de los docentes y estábamos ahí conversando y agarró eso por su interpretación y al final dijo vos ya metió a clorox sin agarró y agarró eso para nosotros pero esa era la ahora eso y las citaciones es cierto si tú no eres del museo no tienes por qué ir basta que mandes tu informe pero a ver no corre primera citación segunda citación tercera citación pero tú ya les he dicho que conformidad con el artículo tanto señor ese reglamento está sin efecto porque se ha aprofundado una acción popular en contra de esto así que no podemos invocar eso qué es lo que tiene que le digan que venga a tomar la inflación a la oficina bien bien y de repente somos de todos cierto activos de poder necesitamos ese tipo de responsabilidad la ley es la norma inmediata al menos eso nos dijeron cuando uno se lo pagó la norma inmediata es la puricrudencia la doctrina la costumbre hoy por hoy la puricrudencia es tan importante como la ley estamos llegando a la quinta república francesa estamos llegando a la obligatoriedad de los precedentes vinculantes y al rango de ley de los precedentes que son dados por el y en el caso de la personalidad jurídica se ha dado se ha dado Carlos Fernández Cesariego que sustentando la posición de Miguel Reale y de Alberto Cossillo dice la tridimensionalidad de la persona jurídica es lo mismo la teoría biológica del derecho a los derechos valores y normas y los aplica directamente a la persona jurídica entonces yo personalmente Diego Cesarín se adelantó demasiado así como Inocencio Cuarto al hablar de la nación Inocencio Cuarto porque no podía reconocer la iglesia fue la existencia de organizaciones inteligentes que fueran ajenas a su bovía no sabía porque bueno pues él consideraba que simplemente era el medio pero nada más pero en la actualidad nadie puede negar la existencia de la persona jurídica nadie oye no la puedes ver sí no la puedes ver puedes contratar cuando a ti te dicen Interban Corporación Interban dices Carlos Rodríguez o Ramón Barúa que es el trayectoria cuando a ti te dicen Banco de Crédito bueno ya no está pues el mismo pero tenemos que indicar a quienes son los representantes definitivamente hablar de las legalidades es realmente amplio realmente largo y significaría pues de repente varias sesiones varias sesiones vamos a terminar señalando aquello que dijo pues Alfonso Sabio ¿no? se guarda Alfonso Sabio autor de las partidas a notaría abierta y ese es el origen pues de la seguridad jurídica notarial de la seguridad jurídica preventiva preventiva de la ley preventiva de la controversia que nos aleja nos aleja el notario definitivamente genera instrumentos importantes para ti si nosotros hablamos de títulos valores hablamos que los títulos valores para que tengan mérito ejecutivo tienen que estar protestados salvo que tengan las cáusulas en el texto o el cheque con constancia de cuenta cancelada o no puedo controlar el fondo cuando hablamos nosotros dentro del proceso único de ejecución también en títulos ejecutivos para ejecución tenemos las escrituras de garantía hipoteca y vemos por ejemplo que ahí no hay pacto comisorio pero cuando hablo yo de una garantía mobiliaria si hay pacto comisorio ¿no es cierto? y veo que puede ser por escritura y veo que puede ser por acta o veo que puede ser por documento privado la seguridad jurídica y la valía de la función notarial sin perjuicio de las particularidades que pueda tener en cada país el ejercicio del notariado de tipo latino es incuestionable desde su género ¿no es cierto? vamos a terminar señalando sencillamente que nosotros como notarios no podemos ser sujetos pacientes no podemos ser escribanos que confiemos lo que nos digan los sujetos materiales o los sujetos instrumentales tenemos nosotros que calificar evaluar la naturaleza jurídica evaluar el tipo de contrato evaluar su legalidad de la única manera en que nosotros podemos darle seguridad jurídica a la población y podemos seguir manteniendo el estado de esta tradición inmemorial que viene a ser el ejercicio de la función notarial muchas gracias por haberlo compartido aplausos gracias 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 gracias